¡Ay, ay, ay! Ahora me tocó a mí estar en esta silla, en confianza, señores, entrevistando a la real en confianza, Tania Chahri. ¿Cómo estás, mi amor? Te quiero. I love you so much. Estoy nerviosa porque, obviamente, imagínate, entrevistar a Tania es como, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo va a hacer? Pero, Tania, eres una persona muy profesional, eres una persona muy dedicada, pero ¿quién es Tania Chahri en la infancia? Después vamos a hablar de tu carrera, que mucha gente te conoce. Pero, ¿quién es Tania Chahri, la niña? Mira, la niña Clary es una niña feliz, una niña muy consentida por su mamá, una niña que perdió su papá desde que estaba muy chiquita. Entonces, la mamá fue como muy protectora para ella, sobre todo, ¿no? Para mí. Pero fue bien con tres hermanos que nos quisimos muchísimo y crecimos en Barranquilla, una ciudad de Colombia, Barranquilla, muy folclórica, Barranquilla. Y yo creo que sí, fue mi infancia, fue feliz. Y yo miro qué pude haber cambiado de mi infancia, hacía un par de cosas, pero en términos generales fui feliz, feliz. Y con mi mamá, la máxima. ¿Tu papá, desde qué edad no estuvo presente en tu vida? Ocho años. Ocho añitos. ¿Lo sentiste? ¿Como niña? ¿Por qué? Mucho, 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 porque mi papá no fue una muerte que esperáramos, ¿no? Fue una muerte en un accidente en un bote, en un barco. Entonces, fue como si repentino ver llegar en la casa a una cantidad de gente que tú no conoces y que tú dices, ¿qué está pasando? No, es que, charrito, le decían charrito, por charri, charrito. Ah, claro. Entonces, le decían charrito, no, porque es que charrito tuvo un accidente. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Entonces, yo me acuerdo que llegaban unas amigas mías o amigas de mi hermana y me decían, Tania, ¿qué pasó? Y yo, es que yo no sé, yo no sé. Y fue muy traumático en ese momento, ¿no? Claro. Fue muy traumático en ese momento. Y yo me acuerdo que... Cuando te diste cuenta, ¿cómo lo asumiste? ¿Cómo lo recibiste ese golpe tan fuerte? Tú sabes que a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo era muy dura para llorar. Todavía lo sigo siendo un poco. Y yo veía a toda la gente llorando, gritando. No encontraban el cuerpo de mi papá. Duraron como cuatro días en encontrar el cuerpo de mi papá. Entonces, fueron cuatro días de angustia y de que de repente decían, no, es que vieron a un hombre montado como en una leña, algo así, y puede ser charrito. Y entonces, esa esperanza de que, bueno, no lo han encontrado. O sea, que todavía hay esperanza de que lo encuentren con vida. Pero el primer día, yo me acuerdo que veía a toda la gente llorando y yo me fui al cuarto a ponerme Big Vaporú en los ojos para poder llorar. O sea, porque yo me sentía culpable y decía, Dios mío, pero yo soy la única que no estoy llorando. Imagínate una peladita de ocho años. Una peladita yo le digo a los niños. Entonces, eso yo hice en ese momento, me acuerdo porque no lloraba. Pero era como que yo creo ahora de grande que fue el shock tan fuerte que me dio. Y después de cuatro, al quinto día lo encontraron. Y fue fuerte porque mi mamá tuvo que ir a buscar, identificar el cuerpo con una tía mía, mi hermana y mi papá. Y fue fuerte, ¿no? Cuando regresó mi mamá, que fuimos al aeropuerto y llegó la avioneta, donde traían el cuerpo, ver a mi mamá llorándose, encontrarse con nosotros. Fue muy fuerte. Hay como momentos en que yo no me acuerdo mucho. Creo que yo voluntariamente lo he borrado de mi memoria, pero sí, fue muy fuerte, muy fuerte. Y como tu mamá, que se vuelve en tu superhéroe, ¿verdad? El centro de tu vida, es la única persona que tú ves ahí para ti, 100%. ¿Qué se convierte tu mamá luego de ese escenario tan trágico y esa pérdida? Imagínate, mi mamá, yo la valoro tanto a ella por todo lo que hizo por nosotros. Cuatro hijos. Mi mamá tenía, cuando mi papá, mi mamá se enviudó, tenía 38 años. Entonces tenía cuatro hijos. Jovencita. Jovencita. Y además vivía como una princesa, ¿no? Mi mamá, mi papá, gracias a Dios, la tenía como una princesa. Pero cuando él muere, ella se da cuenta que mi papá estaba lleno de deudas. Entonces ella tuvo que afrontar todas esas deudas que él tenía, que ella no tenía ni idea. O sea, ella no tenía ni idea de cómo tenía que hacerlo. Tuvo que vender muchísimas cosas que ella supongo yo ahora que pensaba, bueno, tengo un patrimonio para mis hijos o alguna cosa. Entonces, entonces tuvo que afrontar eso, además de que se queda viuda con cuatro hijos y mira a ver cómo hago. ¿La viste en algún momento quebrantarse totalmente? Sí, muchas veces. Yo no te voy a decir que mi mamá, no, si fue fuerte para mostrarse a sus hijos, no. Mi mamá sí, muchas veces, sí la vi quebrarse, la vi pensar qué voy a hacer yo ahora o alguna cosa. Y durante muchos años después, ¿no? Porque le tocó duro, le tocó duro, le tocó duro, pero siempre sabía ella que tenía que... Siempre lo había de decir ella, yo tengo que salir adelante por mis hijos. Yo tengo que sacar adelante a mis hijos. Mis hijos tienen que ir a muy buenos colegios, no sé cómo hizo, pero fuimos a muy buenos colegios. No sé cómo hizo, pero los cuatro fuimos a la universidad. Y siempre nos dio una vida, con carencia, muchas veces, pero nos dio una vida bien. Y sí, y lo que yo más admiro de mi mamá, pero les reprocho, es que nunca se volvió a casar. ¿Decidió nunca casarse? Nunca, nunca, y ella decía, no es que yo estoy entregada a mis hijos, se lo agradezco enormemente, ¿me entiendes? Pero también digo, ¿y ella qué? Exacto. ¿Me entiendes? Ella entregó uno a mí, pero lo que siempre dice la gente, los hijos se van, todos nos fuimos. Entonces sí lamento y se los reproché en algún momento cuando estaba bien. Mami, tú tenías que haberte casado otra vez. Y dices eso, y obviamente tu mamá se encuentra en otra situación muy diferente hoy en día. Y esto ha tocado y toca a muchas personas que nos están viendo. Y es que tu mamá padece de Alzheimer y ya está muy avanzado. ¿Cómo te toma esa noticia? ¿Cómo te toma digerirlo? ¿Cómo te toma todo este proceso de decir, ok, esto es mi realidad ahora? Hoy día, hoy día, ver a mi mamá, mi mamá está ida ya, mi mamá, yo no sé ya si me conoce o no me conoce. Cada vez que voy, obviamente la veo más avanzada. Hace un año mi mamá me veía y se sonreía muchísimo. Me daba besos, todavía ya no. Hace, ¿qué te digo?, seis meses, ella cargó a Bruno. Ella vio a Bruno y se le veía la emoción y todo. Ahora que fue, ella como que no lo cargó, pues no pudo sostenerlo. Hace un mes fue eso. Y es duro, es duro, es duro, claro. Y sobre todo cuando nos dimos cuenta de eso, que comenzó con el Alzheimer. Este, pero de un momento de la vida en que nosotros cuatro, los hijos, entendimos sin decirnoslos, que teníamos que ver lo bueno. No tendríamos que lamentarnos porque, ay, mi mamá ya no me conoce. Ay, pero es que mi mamá ya no sabe que yo me llamo Tania. Ay, es que mi mamá, no. Es como que mi mamá se sonrió conmigo. Mi mamá me miró, me miró, me miró. O sea, en estos momentos una mirada, una mirada de mi mamá es todo. O sea, si yo voy y le digo, porque mi mamá, como te digo, está aida, está así. Y si yo le digo, mami, 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 y si ella voltea y hace así, para mí es la gloria. Para mí es la gloria. Porque no hubiera, hubiera soñado, o sea, soñaba o hubiese querido, por supuesto, que tuviera más interacción con Bruno, ¿entiendes? Que pudiera ella, no sé, darle la comida, cosas así, jugar con él. Porque siempre ella decía, yo quiero un nieto de las niñas. Yo quiero un nieto de las niñas. No, 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 me voy a morir sin que me den ese deseo. Lo tiene. Yo espero que en su inconsciente ella lo esté, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y cuando yo quedé embarazada, bueno, sabes, fue un in vitro, yo me hice un procedimiento el 16 de junio y ella cumple el 26 de junio. Y yo le dije al doctor, yo tengo que ir al cumpleaños de mi mamá. Como todos los años normalmente voy. Cuando yo fui allá, yo estaba sola con ella en el cuarto, y sería el 25 de junio. Y yo todavía no sabía si había pegado o no pegado, o sea, me dice el in vitro, no sabemos. Y yo le dije, mami, mami. Ella no me dijo nada. Mami, mami. Ella estaba así, con la expresión que estoy teniendo ahora. Y yo, mami, estoy embarazada. Tú, así. Te dijo. Así, o sea, era como que son... Como que sabías tu lucha. Exacto, mami. Pero no pudo, obviamente. Y ya, y ya, ahí no me dijo más nada. Más nada. Yo le dije, sí, mami, no sé qué. Y yo empecé a contarle, a hablarle, a decirle. Pero no tuve más expresiones de ella. Pero yo digo que es el de arriba que hace como esos momentos claros y que son como... Pero ¿y cómo lo sobrepasas? O sea, si piensas, yo me imagino que al principio fue muy difícil. Al principio llorabas mucho, me imagino, solita, pensando en todo, en todo lo que venía. Porque en este punto ya, pero en el principio, ¿cómo tú veías? ¿Tú no veías una luz al final del camino? Yo no... Yo soñaba con el momento en que mi mamá amaneciera y dijera, ay, tuve un dolor de cabeza y todavía lo sueño. Todavía lo sueño. Entonces, digo, ay, qué tal algún día que mi mamá diga, ay, me levanté. Ay, tuve un dolor de cabeza tremendo y ya volvió su memoria. Es un sueño. Es un sueño. Al principio fue muy difícil, Clary. Un episodio que nunca se me olvidará. Estaba yo en un vuelo, me acuerdo, de Dallas a Miami. Y en el momento así como que vamos a despegar, mi hermano me llama y me dice, mi mamá se perdió. Y yo, ¿cómo así que se perdió? Me dice, sí, mi mamá salió y no sabemos dónde está. Mi mamá sale, este, mi mamá sale buscando, iba para misa. Iba para la misa del padre Alberto, un padre muy famoso ahí en Barranquilla. Y entonces, pero para ir a la iglesia del padre, de este padre, tenía que ir en carro. Claro. Ella estaba sola en la casa ese día. Entonces, tenía que ir en carro. Y ella no, no, se fue caminando. O sea, era muy lejos. O sea, y ella en ese, pensaba que era cerca, no sé, o sea, como, y se perdió. Entonces, nunca la encontramos y eso, imagínate la angustia mía en un avión despegando por Miami. Yo no sabía qué hacer. Obviamente no podía comunicarme con nadie. Este, fue muy duro. Yo creo que eso fue de los episodios más duros que tuvimos todos en la familia porque fue la única vez que se perdió. Pero una es suficiente, ¿me entiendes? Para tú decir, mierda, o sea, esto es complicadísimo. I'm sorry por la verdad. Y la, y, 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 y ella, ella se, ella, como llega a la casa otra vez es porque ella como que otra vez vuelve, como digo yo, y esto lo digo yo, y es mi mamá. Y por eso le digo, como que vuelven los cables a, a, a conectarse. Y, y ella para un taxi. Y le dice, señor, mire, lléveme a esta dirección, se acordaba de la dirección de su casa. Ay, gracias. Lléveme a esta dirección, allá mis hijos le van a pagar el taxi, por favor, lléveme. Mi casa estaba llena de policías, ambulancias, toda la familia, todo el tiempo, todo el mundo esperando para ver qué íbamos a hacer, y ella llega en el taxi. Estaba muy quemada, muy quemada, porque había caminado mucho. Y Barranquilla es una ciudad con mucho sol, mucho calor, las temperaturas en Barranquilla son muy altas. Es como un verano de, de Estados Unidos, peor, con mucha humedad. Y entonces estaba muy, muy, muy quemada, muy quemada. Eso fue, yo creo que una de las, de los episodios más, más difíciles, más difíciles, más difíciles. Wow. Sí, sí. Porque ya después, pasado el tiempo, como, no quiero decir que nos vamos acostumbrando, pero nos vamos... Asimilando todo. Y, y aceptar que eso es la realidad que van a tener que vivir día a día. Asimilando el proceso. Yo nunca se lo he reprochado a Dios. Este, porque, ella le comenzó el Alzheimer muy temprano. ¿Hay algo que te encantaría escuchar de ella, que te decía antes que, obviamente, ya? Que cantara conmigo. Que cante contigo. ¿Cuál era esa canción? Perfidia. Te la debes saber, porque tú te sabes qué es la canción. Es una canción que, que, ella, ella cantaba mucho. Le encantaba cantar, le encantaba cantar. Y, 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 y veía un mariachi, el mariachi, a veces decíamos, ni para qué le pagamos al mariachi. Y si ella está cantando. Porque ella cogía el micrófono y ella era la que cantaba las canciones. Si nos dejan la vikina, todas esas siempre. Eso sí, eso sí yo lo añoro de ella, que, que, que oírla cantar. Oye, tú eres una mujer súper fuerte. A nivel personal te admiro muchísimo. De verdad que no es fácil, ¿verdad? Enfrentarse con esa realidad es tu propia madre de donde tú saliste. No es nada fácil. ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué le dirías hoy? Hoy le diría lo que siempre le digo, Clary, que la amo, que la amo. Cada vez que la, la, la llamo por FaceTime y eso, le digo, mami, te quiero mucho, te quiero mucho. Yo sé que ella me entiende. Yo sé que ella me oye. Yo sé que en su subconsciente sabe que se lo estoy diciendo. Sabe que la amo con locura. Y, y, y le doy muchas gracias, ¿verdad? Porque ella, como te dije al principio, o sea, ella dejó su vida a un lado para dedicársela a sus hijos. Y, como decía ella, sacar a mis hijos adelante. Adelante. Entonces, es, mi madre, Dios mío, o sea, es increíble. ¿Tú todo? Mi todo, mi todo, mi todo, mi todo. Mi mamá es impresionante, sí. Impresionante eres tú, porque vamos a volver a la infancia, pero desde lo profesional. O sea, ¿cuándo empezó Tania Charri a soñar con luces, cámara, periodismo, noticia? Cuando fuimos a la, yo estaba estudiando en Barranquilla. Yo tengo una tía que fue una gran influencia en mi vida. Ella era abogada, que en paz descanse. Y ella, ella decía, aquí la abogada tiene que ser Tania. Ella siempre quería que todo el mundo fuese abogado, ¿no? Sus hijas no fueron abogadas, entonces fue para los sobrinos. Entonces, mi hermano mayor, ¿tú tienes que ser abogado? No, no le salió abogado. Entonces, Tania, Tania, tienes que ser abogada. A mí me gustaba. Ok. De hecho, me gusta. De hecho, todavía quisiera estudiar para ser abogada. Y entonces, y dije, listo, yo voy a estudiar para ser abogada. Derecho se llama en Colombia. Y, pero un día, de esos paseos que le dan a uno en la universidad, a los, sí, de los paseos que le dan en el colegio a las universidades, yo llegué a una universidad y había la escuela de periodismo. Y cuando nos mostraron un estudio de televisión, yo dije, wow, wow. Impresionó. O sea, me impresionó, me impresionó, me pareció lo máximo. Y yo dije, no, yo voy a estudiar esto. Yo voy a estudiar esto. Y cuando le conté a mi mamá, mi mamá dijo, ¿tú sabes qué, Tania? Yo siempre quise ser locutora. Nunca me lo había contado, me lo conté en ese momento. Entonces, yo empecé a estudiar, empecé a estudiar periodismo. Y, y desde el primer semestre, este, yo empecé a buscar cosas que hacer. Yo empecé a buscar cosas que hacer. Lo primero que hice fue radio. Ok. Lo primero que hice fue radio. ¿Siempre fue como noticia, noticioso o entretenimiento hiciste también? Entretenimiento también. Y yo me acuerdo que mi mamá oía mucho radio. Y entonces, ella oía un programa que se llamaba el Radio Magazine. Y ella todos los días lo oía y yo lo oía con ella. Yo era muy pegada a mi mamá, muy pegada, muy pegada siempre. Entonces, este, siempre estaba con ella. Y, entonces, yo dije, cuando estudié periodismo, yo dije, ay, ¿sabes qué? Yo me fui para la emisora y esperé al director del programa que se llama Erasmo Padilla, que vive en estos momentos en Estados Unidos también. Y le dije, mire, ¿ustedes sabes qué? Yo todos los días oigo su programa y me gusta mucho su programa. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que su programa falta una mujer. Y esa mujer soy yo. Que, que, así se lo dijiste contundente. Sí, así, imagínate, yo tendría que, tendría, o sea, 18 años una vez. Una niña. Y entonces, y el tipo me dijo, ah, sí, ven acá un momentico. Y entró, me entró. Era una emisora de deportes. ¿Qué? Emisora de deportes, imagínate tú. Entonces, esta emisora de deportes, el tipo me entra a la cabina y entonces hace su show, hace su programa normal. Y de un momento a otro me dice, mira, lee esta receta, una receta de cocina. Y yo la leo en el micrófono. Y entonces yo leo la receta, ta, 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 ta. Este tipo no me dice nada, ni lo hiciste bien, lo hiciste mal. Y sigue con su programa, no sé. Al final me dice, ¿vienes mañana? Yo leo, ¿usted quiere que venga mañana? Y me dice, sí, claro, venga, venga mañana. Y ahí, ahí empecé. No, me pagaban un peso. Pero yo iba, no, no, exacto. Bueno, pasantía. Exacto. Yo iba todos los días, todos los días, pues yo estudiaba en la tarde, en la universidad. Y entonces yo empecé ahí a hacer, a hacer, y terminé. Siendo como parte de ese programa, bien. Ya después me pagaban, pero si yo vendía comerciales. Ah, ok. Yo vendía comerciales, entonces esa era mi paga. Ok. Y en la universidad, en la universidad tenía su canal de televisión, y el profesor de televisión, cuando yo comencé a dar televisión, me dijo, ¿quieres estar en el, quieres hacer prácticas en el canal? Yo le dije, claro que sí. Comencé un canal, comencé ahí, y ese programa lo transmitían, pero no comencé a hacer entrevistas ni nada de esas cosas. O sea, yo comencé. A hacer cositas. No, olvídate. Tampoco. Mira, esta cantidad de casetas que están aquí, porque eran en la época de tapes. Ah. Esto, tú tienes que organizarlos, y entonces ponerlos allá. Ah. Y entonces era, lleva casetas y trae casetas. Tuvo con el casetas, y yo era, ajá, yo voy a estudiar para esto. Tienes que empezar así, te dijeron. Exacto, y de ahí, y en ese mismo show que se llamaba De Todo y Para Todos, este, ahí ya después yo empecé a hacer, faltó alguien que debía hacer una entrevista, yo, yo la hago. Entonces me mandaron a mí a hacer, entonces yo empecé a hacer entrevistas, y terminé siendo la presentadora del programa. Imagínate, ah, y cómo te vas de Colombia y llegas aquí a Estados Unidos a tocar Puerta. Me fui de Barranquilla, me fui para Bogotá, porque en Bogotá era donde estaban los canales. Claro. En Barranquilla estaba Telecaribe, por eso es que yo siempre molesto aquí en la producción, eso no pasa ni en Telecaribe. Ok. Y entonces de ahí me fui para Bogotá, y empecé a trabajar en un canal que se llama Caracol. Es mentira, primero empecé a trabajar en una disquera. Ok. Ahí fue donde trabajé con Carlos Vives, porque yo era publicista de Carlos Vives. Ah, wow. Porque trabajé en esa disquera. Mira, yo no sabía que tú eras PR. Ya, yo fui PR de Carlos Vives en la época de La Tierra del Olvido. Qué increíble. Pero a mí me gustaba eso. Claro. Y de ahí, como iba, tenía que llevar a los artistas a los diferentes canales, entonces yo le decía, me acuerdo que le dije a un productor, oye, yo soy periodista. Y me decía, pero ¿cómo soy periodista? ¿Eres publicista? No, no, yo no soy publicista. Y esto es porque, ajá, porque tengo que venirme para Bogotá y vivir de algo. Y entonces me hicieron, una vez supe que estaban haciendo casting, lo hice, este, y lo hice, ya entré a un show de televisión de entrevistas, me acuerdo que se llamaba El Noticiero del Espectáculo, y ahí me fui, de ahí me fui para Caracol Televisión, trabajé bastante en Caracol Televisión, y decidí venirme a Estados Unidos a estudiar inglés. Inglés solamente, o sea, dejaste tu carrera atrás, me voy a Estados Unidos a estudiar inglés. Sí, porque yo quería estudiar inglés, estaba trabajando mucho, y entonces dije, no, necesito como un año, y yo estaba en una relación en ese momento, me vine para acá a estudiar inglés en Miami, obviamente no aprendí nada, sigo sin aprenderlo, y aquí, cuando yo renuncio a Caracol, mi jefe me dice, oye, pero si estás ahí en Miami, ahí es donde están todos los artistas, ¿por qué no haces entrevistas allá? Las mandas, mientras estás estudiando, las mandas, y te pagamos, yo perfecto. Perfecto, entonces ahí empecé a conocer gente, empecé a conocer gente, y una de esas personas me dice, necesito, te necesito que seas vocera de una revista, para que vayas a programas de televisión, a contar lo que pasa en la revista, o sea, lo que tiene la revista esta semana. Esa era una revista que se llamaba Revista Mira. Ok. Entonces, ok, ¿cuál es el primer show que me pagaban? Me acuerdo, no sé si deba decirlo, porque esa revista ya no existe, 50 dólares. Por ir al programa a hablar de todo lo que tenía la revista. Todo lo que tenía la revista. Y entonces, al primer programa que voy, es un programa que se llamaba Escándalo TV. Claro. ¿Qué escándalo? Qué escándalo. Cuando yo voy a ese programa, me acuerdo que hago mi historia y toda la cosa, no sé qué, lo que tenía la revista, y cuento todo el chisme, no sé qué. Y me dicen, alguien me dice, hay alguien allá que quiere hablar contigo. Ese alguien que quería hablar conmigo era Luz María Doria. Guau. De Luz María Doria. Y me dice, ¿dónde saliste? ¿Dónde saliste? Yo soy de Barranquilla, yo soy de Cartagena, no sé qué. Entonces, empezamos a hablar. Y entonces, me dice, ¿por qué tú no me haces esas mismas cosas que haces para Caracol en Escándalo TV? Y comencé a ser freelance en Escándalo TV. Increíble. Y ahí comienza tu carrera aquí en televisión, que has pasado por varios shows. Por varios shows. Pero cuéntame tu experiencia y cuándo empezaste aquí en El Gordo y la Flaca. ¿Cómo llegaste? En El Gordo y la Flaca fue muy cómico mi llegada, porque a mí en El Gordo y la Flaca no me buscaron. A mí en El Gordo y la Flaca no me esperaban. Yo llegué por... Así, te pusieron. Sí, honestamente. Estaba en un show que se llamaba La Tijera, que lo terminaron. Después me pusieron un show que se llamaba Tómbola, que duró seis meses. Entonces, desafortunadamente, votaron a muchísima gente de Telefutura en ese entonces. Y solamente quedamos unos cuantos, los cuales tenían que ser reubicados en otros shows de Univision. Y a mí me mandaron para El Gordo y la Flaca. Entonces, pero me gustaba. Pero me gustaba porque era el número uno. ¿Me entienden? Entonces, yo quería estar en el número uno. O sea, hoy día yo digo, mira, yo de repente dije, ay, mira, qué bueno que se terminó esto, porque me voy para el número uno. Total, total. Todo pasa por algo. Exactamente. Este, y creo, creo que encajé, creo que encajé. Bueno, si no, no hubiera estado tanto tiempo aquí. Este, y la metodología de Gordo y Flaca es muy buena para gente que necesita que lo puyes. Que deje el extra, exacto. Exactamente. La milla extra. Exactamente. O sea, aquí tú tienes que hacerlo, no porque te lo exijan, sino porque es la metodología, ¿me entienden? Es como que tienes que estar como más allá. Y encajé, me encanta El Gordo y la Flaca, me gusta muchísimo. Este, la producción, todos los productores son una maravilla, Lili, Raúl, ni qué se diga. Y nada, me encantó estar. Cuando yo llegué, me gustó muchísimo. Y tú aquí súper linda, emocionada y espectacular, pero aquí finalmente logras lo que tanto anhelabas, tener a tu primer bebé. Pero no fue fácil llegar hasta ahí. ¿Desde cuándo tú querías ser madre? Desde que nací. Desde que naciste. Desde que nací. ¿Y por qué fue tan difícil? Yo sé que lo has hablado antes, pero ¿por qué fue tan difícil ese proceso? Yo perdí un bebé, claro, en mi primer matrimonio. Este, y fue fuerte cuando perdí ese bebé. Incluso muy pocas personas lo sabían, ¿me entiendes? Y yo estaba recién casada, me divorcié enseguida. O sea, fue muy fuerte, ¿no? ¿Considera ese uno de los momentos más difíciles de tu vida? Sí, sí, sí. Estaban pasando muchas cosas en mi vida, ¿me entiendes? O sea, mi divorcio fue muy fuerte. Sí. Fue muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte porque, porque yo me divorcié amándolo con locura. ¿Me entiendes? Entonces, y me divorcié porque me fue infiel. ¿Me entiendes? Entonces era como que, ven acá, pero, pero. Yo le decía a la vida, pero ¿cómo yo me voy a divorciar de este hombre que amo con locura? ¿Sí me entiendes? O sea, que yo pensaba que no iba a existir absolutamente más nada. Este, y entonces, y perder un bebé y eso también fue, fue muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, pero, pero Dios lo tenga en su santa gloria, mi bebé, ese es el bebé. Yo pienso que era niño también. Sí. Este, pero nada, después se complicó porque yo decidí en ese momento que voy a congelar los óvulos. ¿Lo superas de esa manera? O sea, esa fue tu táctica de, ¿sabes qué? Voy a, o lo superas con. Yo superaba todas las cosas trabajando. Trabajando. O sea, hacer el trabajo como terapia. Trabajando, 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 trabajando y me enfoqué en eso. Me enfoqué y, 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 como que perdí, no perdí, sino como que no, no, no buscaba más como el, 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 el tener bebés o de pronto, aunque lo añoraba. Y, 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 pero nada, me enfocaba mucho más en el trabajo. Por eso cuando, por eso Bruno es como, o sea, Bruno es. Bruno es un milagro de Dios, claro. Bruno es un milagro de Dios. Y cuando te dan la noticia. No, my God, es, es, ¿sabes qué? ¿A quién fue la primera persona que se lo contaste? La primera persona que se lo conté, se lo contamos a Zoe. Se lo contamos a Zoe, porque a Zoe le habíamos preguntado, este, le habíamos más o menos insinuado, mía, queremos tener un bebé, un hermanito. Y ella dice que no. Y ella dice que no. Entonces, se lo contamos a ella primero. Y, y bueno, la segunda persona que fue mi mamá, ¿no? Mi mamá. Pero, pero, pero el proceso fue complicado porque el, 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 el in vitro no es fácil. Pero, y encontrar una persona que te apoye en una decisión como esa, ¿no? Porque Sebas hubiera podido decir, no, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo con tener un hijo de una manera no natural. Claro. Este, pero, pero él, sí, o sea, era como que sí, estoy, vamos para eso, vamos a hacerlo. Bruno, es tu milagro y Zoe fue en tu momento tu esperanza de ser madre, por lo menos con ella en ese momento. Pero, ¿qué significa Sebastián para ti? Ah, todo. Todo, claro y todo. O sea, yo no, no, yo no me imagino ya mi vida sin Sebas. Este, yo no, es, ha traído muchísima, me devolvió, me devolvió la fe. Yo estaba en el amor, yo estaba como bien arrugadita, este, en el amor, tenía mi corazón. No te ha ido muy bien el amor, obviamente ese divorcio, relaciones pasadas. Relaciones que no, como que no llevaba nada, este, me, me hacían mucho daño, o yo permitía que me hicieran daño, este, me dolían muchas cosas. Este, sufría, sufría muchísimo, ¿me entiendes? Yo era como miércoles y yo decía, ay, entonces, ¿hasta cuándo? Exacto, o sea, dale, dale, dale. Y, y después yo como que, no, no era que me había cerrado al amor, pero era como que, ok, ya, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, o sea, no importa. O sea, me decían, métete a, 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 métete a webs de, de encontrar pareja. Ay, yo no, hombre, que, ah, entonces, se puede, sabe que se va a encontrar ahí. Y, 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 y cuando Sebas llegó, me devolvió como la fe en el amor, la confianza, ok, sí, puede ser, y eso. Y, 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 y nada, y estoy ahora muy contenta. ¿Qué le dirías a ellos? Díselo a la cámara. A ellos, sí. Que, que son mi todo, son mi todo, ellos lo saben, se los digo todos los días, o sea, son, mi familia es lo máximo, o sea, Sebas, Zoe, Bruno, o sea, este, es, 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 es mi vida entera, es mi vida entera, es mi vida entera, o sea, y tener todavía a mi mamá, yo soy muy familiar, tú lo sabes, entonces, para mí ellos son, mi vida entera, mi vida entera son ellos. Bueno, perdiste el bebé, te divorcias, viene de relaciones no muy saludables, pasa todo esto, pero Dios te tenía guardado a tu príncipe azul al amor de tu vida, Sebastián, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Cómo comienza todo este cuento de hadas? Mira, como nos conocimos fue bien cómico porque, este, yo tengo un amigo, se llama Armando Gómez, que es el esposo de Gloria Trevi, yo lo conozco desde hace muchos años, hasta incluso antes de que se casara con Gloria, entonces, él siempre me decía, vea, comadre, sé cómo él habla, comadre, yo le voy a conseguir a un mexicano, pero que le agarre las riendas, porque usted anda desbocada, no sé qué, no sé cuándo, y usted es muy fregona, y usted, o sea, como que, que era muy, muy, de carácter fuerte y eso, no, y que yo, ah, ok, está bien, está bien, habíamos tenido una discusión él y yo, no sé por qué, y entonces, me empezó a textear, y yo no le contesté, me acuerdo que era como un día en la noche, tarde, y entonces, voy, estoy en mi teléfono, voy a mi Instagram, y, y yo casi nunca veo los mensajes que, de gente que uno no conoce, pero ese día se me da por ver los mensajes, y veo un mensaje de alguien que dice, hola, ¿cómo estás? Este, mira, mi nombre es tal, y no pienses que yo soy un fan loco, este, tenemos muchísimos amigos en común, que creen que nosotros debemos conocernos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y muy bien escrito, ¿sabes? Exacto. Muy bien escritico, entonces yo le digo, déjame, déjame estoquear, y tal, bueno, que vamos a su profile, veo, na, 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 veo una foto con Gloria Trevi, con Armando de él, y la Sebastián. Y justamente con él. Entonces yo digo, espera un momentito para ver los textos que se están mandando, él me está diciendo, amiga, comadre, él me dice, comadre, comadre, le quiero presentar a un hombre que es buenísimo, recomendadísimo, nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo, no sé qué, no sé qué, que es viudo, no sé qué, y yo, yo no lo voy a, yo, entonces él lo llamó. ¿Y qué tú sentís? ¿Será él? Y dije, oye, ¿quién es? Y le hablé, en serio, ya lo llamé, entonces me dijo, ah, ese es él, yo le dije, me acaba de escribir este, ese es, ese es, respóndele, respóndele, súper recomendado, no sé qué, le responde, empezamos a hablar, te voy a hacer el cuento corto, empezamos a hablar, y me dice, estoy aquí en la ciudad de Miami, estoy aquí en Miami, te invito a cenar, entonces yo le dije miércoles, yo estoy muy ocupada esta semana, te juro que tenía invitados de otras partes, entonces que, claro, le digo yo, no, el único día que yo puedo ir es mañana, él hoy me dice, no podías, pero podías al día siguiente, gente, sesesperadita.com, entonces bueno, fuimos a cenar, Clary, y, y tuvimos tanto contacto y tanta conexión esa noche, que al, que el gerente del restaurante llega de repente y dice, miren, lo siento, yo nunca hago esto con alguna persona que esté aquí en mi restaurante, pero, es que el restaurante ya lo tenemos que cerrar, y si no cierre en media hora, las, las alarmas se van a activar, o sea, había, ni habíamos perdido, habíamos perdido, desde ese día nunca más nos separamos, desde ese día nunca más nos separamos, este, hablando, 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 y. ¿Y cómo fue la dinámica con Zoe? Porque Zoe está en la vida de Sebas, y ese es su centro de atención, ella, ¿cómo fue esa, esa dinámica? Al principio no fue fácil, al principio no fue fácil, este, me va a matar si ve esto y yo lo cuento, pero, ella, 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 me acuerdo que íbamos en el carro, a veces, y ella pateaba la silla atrás, y ella pateaba la silla atrás, ella pensaba que de repente no era como, y yo fui muy paciente con ella, Entiendes, este, leí mucho amor, y al principio fue complicado, obviamente, ¿no? O sea, ella era el centro, como tú dices, de, de, sigue siendo el centro de la vida de él, y de todos nosotros, este, pero, pero bueno, no, ya después ya como que, como que ya aceptó, aceptó que esta metiche llegara a la vida de su papá. Y la dinámica de ella con su hermanito, obviamente, me imagino los celos de, natural, del hermano pequeñito que acaba de llegar, pero ya, 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 ya se le ha pasado, sí, ya se le ha pasado, ella ama con locura a Bruno, este, Bruno también se boba con ella, este, ahora está en un momento en que, como que dice él, no me paraste bola al principio, entonces ahora ya yo no te quiero parar bola, pero se aman con locura, ella lo coge, lo abraza, lo apachurra, y, 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 es una bendición. Bueno, ya es tu hija, es mi hija, es mi hija, soy, 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 este, no es mi hija biológica, pero es mi hija, y la quiero con toda mi vida, y entendí, Clary, el día que nació Bruno, eh, que ningún niño puede quedarse sin mamá, y, y, y ese día yo dejé de decirle la hija de mi esposo, ese día yo comencé a decirle mi hija, mi hija, y es mi hija, y la amo con locura, eh, la amo muchísimo, y, y, personas de repente no me lo, lo, lo entenderán, pero yo no veo diferencia entre Bruno y ella, o sea, los dos son mis hijos. No, es que está muy grande, y está en esta edad, y está tú presente con ella. Exactamente. Qué lindo, de verdad. Ay, qué lindo. ¿Te dice madre? No. ¿Te dice mami? No. No, no, no. Me dice Tania, y por eso es que Bruno a veces me dice, ¡Aña! Ah, ahorita dice Bruno, Tania, y no te dice no, mamá. Y yo le digo, Tania no, mamá. No, no, no.